Tenemos aquí en Sonseca nada menos que al mejor triatlito que hay ahora mismo a nivel nacional y a nivel internacional. Fernando Arlanza, apoyando al equipo de la Unión Deportiva Atlántica Talavera. Danos tus impresiones y los próximos objetivos que tienes en mente. Bueno, pues como dices, también me gusta mucho compaginar el cross y el atletismo con mi deporte, que es el triatlón, pero bueno, siempre ayudando al equipo de casa. Y venimos aquí, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Sobre todo a divertirme e intentar, sobre todo, dar mucha guerra. Y ya de cara ahora estamos preparando retos importantes, como es el circuito mundial que empieza ya en Nueva Zelanda. Y bueno, nos sirve también el atletismo como puesta a punto para Santandería. Aquí tenemos ya los resultados oficiales del 26º Campeonato Autónomo de Campo otra vez.